El señor que conocí en un camino Me contó de su problema personal Lo encontré sentado triste en la bebé Pues ya no podía salir a pasear Con un pacto dejó de cortar su barba Era importante, era un pacto de amistad Entonces como un barba se puso tan larga Sus propios pies ya no podían mirar Caminaba en todo el lugar, la entrenaba Alcantraba gente copa en el lugar No podía ya vivir con sus familias Ni salir con sus amigas a bailar Un alzino que vio en el paraguas Unas orellas con caballos y un pastel Hasta ver a su papá y una maestra De la barba le pudieron extraer Es el señor de la barba loca Barba loca, barba loca Es el señor de la barba loca Barba loca, barba loca De la punta por la ciudad Un problema complicado Complicado, complicado de valor Le dije descontar a todo el muerto Y entre todos contarnos a pensar El señor se acomodaría en la casa Así su barba nada se podía enredar Todo el resto de gente a su lado La reunión ya iba a comenzar El señor se acomodó en Josefina Le dejó su mano para opinar Siempre todos decimos tres o sea su barba Entonces no van a traería nadie más Pero afro productores son la fiesta Él no tenía que presionar Se eliminaron para trazar toda su barba Por la música y la verdad sin parar Que se enamoró en Josefina Pabaluka, Pabaluka, Pabaluka Es el señor de la barba loca Pabaluka, Pabaluka, Pabaluka De la punta por la ciudad Pabaluka, Pabaluka, Pabaluka Se el señor de Pabaluka, Babaluka De la punta por la ciudad Es la luna, es la luna, es la luna Es la luna, es la luna Que te pidas por la ciudad Que te pidas por la ciudad ¡Que te apura! ¡Que te apura! Yo abrí primero por la ventana Una ambulancia que afuera estaba Que no a mí no fui apurada Abrió la puerta, estaba escuchada Era mi amano que vos buscabas ¡Que veñada! Dolor de panza, cuando después se sintió mejor Hablamos pero no lo que era de la peor ¿Qué te gusta ver? Porque si no la veía atrás ¿Qué te gusta ver? Porque si no la veía atrás ¿Qué te gusta ver? Porque si no la veía atrás Que te gusta ver Cuando llegó nuestro cumpleaños Nos vacunamos como cinco años Algunos consejos le acabamos dando A lo que ahora se le va a sacar Le da nada, lo voy a hacer en los dos bajos Pero después se me hizo mucho Otro día que se sintió mal Pero después de todo el día ¿Qué te gusta ver? Porque si no la veía atrás ¿Qué te gusta ver? Porque si no la veía atrás ¿Qué te gusta ver? Porque si no la veía atrás ¿Qué te gusta ver? ¡Loca en un río! Un día ya fatigaba de parque Pero si viva, después de la guerra, y después de la guerra, y después de la guerra, y después de la guerra, se deja con un tiempo. A mi lado, me dejamos, me dejamos, y eso me asusta, sin que curar, por todo un lado, y a mi lado, porque si no, gracias a Dios. ¿Qué debemos saber? Porque si no va a seguir atrás. ¿Qué debemos saber? Que si no va a seguir atrás. Que si no va a seguir atrás.